Estamos organizando un festejo virtual a través de la página, perdón, a través del Facebook del Círculo Chileno Gabriela Mistral, que es el oficial. Estamos armando un festejo virtual, un acto virtual. Ahí va a estar, por supuesto, ustedes, autoridades municipales, va a estar también, porque es el último día, ahora si no me equivoco, del cónsul. Sí, en realidad estamos recibiendo saludos, salutaciones, que van a estar colgadas en el Facebook de autoridades. En este caso, no del cónsul, porque no hemos tenido contactos con el cónsul que se está retirando. Fue muy poco el contacto que pudimos mantener con él mientras estamos en el círculo, porque es algo que justo empezó la pandemia y no nos pudimos reunir. Y nosotros oficialmente, desde Personería Jurídica, recién nos otorgaron el 15 de enero. Alejandra, ¿cuántas personas pertenecen al Círculo Chileno Gabriela Mistral? Y se teme aproximadamente, en relación a la población que vivían sacarlas de Bariloche, es de nacionalidad chilena. Somos muchos, somos muchos los chilenos, que estamos radicados en Bariloche hace muchos años, viviendo, siendo parte de la ciudad y del pueblo barilochense. Somos muchos, y hay muchos que están queriendo cruzar la frontera también. Que a ellos, nuestra solidaridad y también nuestra impotencia, porque vemos llegar gente de otros lugares y nosotros, estando a 200 kilómetros de distancia, tenemos muchos hermanos chilenos que están varados en Chile y hoy por hoy no pueden cruzar. Así que, en ese sentido, también hacemos un llamado al que lo tenga que resolver, que lo resuelva, porque ha pasado mucho tiempo. Son muchas las personas que están en Chile queriendo volver a su ciudad, a su casa, porque tienen sus casas, no es que vienen de turistas, hay gente que vive hace mucho tiempo acá en Bariloche, y en estos momentos no están pudiéndolo hacer. Así que, somos muchos los que vivimos en Bariloche, los que formamos parte de esta comunidad, que nos hicimos parte, que nos criamos, que tenemos nuestras raíces en esta ciudad, y también somos muchos los que están queriendo cruzar la frontera, y hoy por hoy no lo están pudiendo hacer. ¡Gracias!